Mi Bonita Con la vaca que vendré en tu sonrisa Ese tielo y dulce timbre de tu voz Que me derrite el corazón Y es la razón que en mis mañanas sale tu sol Yo te quiero, Pepita, del día hacía que eso está gris De ella no había tanto de verte sonreír Beso de tu boca, yo te juro que podrías tabular Hasta dañar el cielo con la punta de los dedos Y sin exagerar Para mí eres perfecta y no imaginas que tú lo harás provocar Cuando dices te amo Mis zapatos despegas del suelo Y me incita a volar Dejame la vida de la mano de este loco Que nunca tiene centavo a su favor Que hasta los bolsillos se rotos Pero de algo estoy seguro No hallarás en el mundo quien te quiera más Pues te he cambiado hasta el nombre Desde ahora Tú serás Mi bonita Energy voice Energy voice El corazón Beso de tu boca Yo te juro que podrías tabular Hasta dañar el cielo con la punta de los dedos Y sin exagerar Y sin exagerar Para mí eres perfecta y no imaginas que tú lo harás provocar Cuando dices te amo Mis zapatos despegas del suelo Y me incita a volar La vida de la mano de este loco Que nunca tiene centavo a su favor Y hasta los bolsillos se rotos Pero de algo estoy seguro No hallarás en el mundo quien te quiera más Pues te he cambiado hasta el nombre Y desde ahora Tú serás Mi bonita No hallarás en el mundo quien te quiera más Mi vida No hay No hay Gracias.